Es probable que Disney nunca deje de encantarnos o fascinarnos, puede que sea por las cosas que hacen muy bien y también por las que no tanto. Lo cierto es que Disney es el territorio de la infancia que casi todos tenemos en común. Y como soy una intensa y una chica Disney, me puse a investigar a través de películas y películas, secuelas y caricaturas antiguas y descubrí 8 personajes que no recordabas y yo tampoco, que también patina. ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Have a Nice Day? Sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar otro video más aquí con ustedes. Para esta lista incluí personajes de Disney que en algún punto de su historia, que ven aquí cortometrajes y secuelas, tienen escenas donde se nota que pueden patinar y que sea parte de su historia integral. O sea, aquí no cuenta que hayan tenido fragmentos o shows enteros de Disney on Ice, tampoco que haya mercancía del personaje patinando, porque el departamento de marketing a veces está un poquito desconectado de la historia central del personaje. Sin más, por el momento, empecemos con esta lista de los 8 personajes de Disney que no recordabas que patina. Número 1. Tambor. Empezamos con Disney Vintage. ¿Qué? Si no he visto que Tambor no tiene patines, pues no, pero miren cómo se desliza. Bueno, eso tiene que contar para algo definitivamente. Número 2. Bella y Bestia. Bella, al parecer, no solo es una patinadora. Es también maestra de patinaje, pues en la Navidad Encantada de Bella le enseña a Bestia a patinar. Aunque él se da sus buenos trancasos. Así que no te sientas mal si alguna vez te ha pasado. Número 3. Daisy. Junto con Mickey, Minnie, Goofy y Donald. Mickey le enseñó a patinar a Minnie. Y él y sus amigos han tenido este pasatiempo desde 1935, cuando esas películas cortas de Mickey comenzaron a aparecer. En esta época, aunque Donald ya era todo un gruñón, el patinaje era una revolución y uno de los pasatiempos invernales preferidos en muchos de los lugares de Estados Unidos. Sin embargo, en esta época, Donald aún no era un pato cazado. Y Daisy se integró a la pandilla hasta el año 1940 y fue hasta hace muy poco en una película de Navidad donde la vimos en una competencia de patinaje con Minnie. Cabe mencionar que esta competencia fue un poco loca y en ella aparecieron algunos personajes de fantasía que no sé si recuerdan. Oigan, pero no se pueden meter en la rutina de sus competidoras. Número 4. La princesa Sofía Esta es una nueva princesa que en realidad no es súper oficialmente de las princesas Disney porque no tiene una película, pero tanto ella como Elena de Avalor se encuentran en la lista de las princesas Disney de la era más moderna e influyente. Aunque este episodio está simpático, la verdad es que tiene algunas situaciones dudosas que no tienen tanto que ver con el patinaje, sino con la fantasía en la que se desarrolla la trama de la princesa Sofía. Y un poco de confusión en los tipos de patinaje. Se supone que ellos hacen danza en hielo, pero esto tiene gimnasia, magia, etc. 5. Anna y Elsa Sí, sí, ya sabíamos que Elsa era una reina del hielo y que seguramente se siente cómoda patinando y por eso es la reina de los patinadores, así como Santa Liduvina es la santa de los patinadores. Sin embargo, aunque había pistas de que Anna aprendería a patinar de verdad y no solo en sus recuerdos imaginarios, al final de la película. Un momento, ¿por qué no hay un hotel temático de Arendelle? Con una pista de hielo al centro, con forma de cadastillo, yo... yo me quedaría ahí para siempre. Un momento, ¿por qué no hay un hotel temático de Arendelle? Con una pista de hielo al centro, con forma de cadastillo, yo... yo me quedaría ahí para siempre. Pero tenemos una tipo secuela para nuestros personajes y al parecer, Anna siempre sí lo logró. ¿Y qué? Espera, espera. Regrésala. Una, dos, tres... Es un triple axel. Un triple axel todo. Pues ni Elsa ni Anna. Esoken. Número 6. Riley y Alegría. Intensamente fue una película que comenzó todo. Después de disfrutarla de nuevo en vacaciones de Navidad, me di cuenta de que no recordaba que Riley patinaba. Y es que... O sea, ¿pueden culparme? Es una película que se encuentra llena de colores, alusiones al cerebro humano y... ¡Ting! ¡Bong! Pero lo que sobre todo no recordaba es que Alegría también patina. La pueden ver ahí en la cabina de controles, moviéndose de la misma manera que Riley para expresarnos que esta actividad está muy llena y relacionada a la felicidad. ¿Qué opinas de esta lista? ¿Sientes que se me olvidó algún personaje? Ya sé que la numeración está un poco extraña, pero espero que esta lista te haya gustado, que sigas a Hava Night Day en nuestras redes sociales, que te suscribas al canal y por supuesto que como siempre tengas muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. ¡Ey! ¡Ey! ¡Todavía no te vayas! Todavía hay mucho que ver en este fascinante mundo de hielo. Aquí hay algunos videos bonitos que puedes ver, también nos puedes apoyar en Patreon, suscribirte y seguir nuestras redes sociales. ¡Un beso!